Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo información para ustedes. Bueno, yo no sé por qué la Cámara de Diputados, bueno, sí sé, está sesionando la Comisión Permanente, pero la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores han guardado silencio, no han tocado el tema del Instituto Nacional Electoral, y mientras esto pasa, en pleno proceso electivo, pues Lorenzo Córdoba sigue cargado hacia la alianza PRI-PAN-PRD, porque lo digo, han bajado varios spots de morena, sigue en su afán del artículo 41, quiere parar las mañaneras, aunque el órgano que regula esto, que es el Tribunal Electoral, también está del otro lado. Es muy evidente que con los órganos electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, sigan haciendo de las suyas, muy poco se puede lograr. Es cierto que hay buenos comentarios y hay señalamientos puntuales, en el caso del diputado Pablo Gómez, de Morena, y que es un histórico de la lucha de las izquierdas. Por eso, pero, ¿y las acciones cuándo, diputado? Esto, Lorenzo Córdoba sigue usando al INE como una plataforma política. Al servicio de Claudio Gicotencat González, sigue empecinado en quitarle a Morena todo lo que pueda. Y una de las cartas fuertes de Morena, aunque no se hable de partidos, son las mañaneras. El presidente López Obrador sigue siendo un personaje central y si no, fíjese que está grave y que no puede ejercer sus funciones. ¿Dónde dice que no? Si la ley habla de hasta de 60 días, nada que ver con el presidente. Pero el INE, ¡ah, qué caray! O los paran, o paran al INE, o esto se va a poner más difícil. Recordemos que el 4 de abril inician las campañas políticas formalmente para algunos candidatos a gobernadores, candidatos a diputadas, a diputados federales. ¿Qué pasa con Mario Delgado, el líder nacional de Morena? ¿Qué pasa con el mismo Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué pasa con esa propuesta que debe estar en la comisión instructora para llevarla al pleno de la Cámara de Diputados? Mientras esto se define, porque tiene aparte el mismo Lorenzo Córdoba, el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene una queja más ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tienen otra del propio presidente que a través de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República presentó en contra de la resolución del INE. Tres tiene, la otra es de juicio político. ¿Y por qué Lorenzo no? Está como que nadie me hace nada. Y no puede haber intocables, ¿eh? No puede haber intocables. Sigue manejando que no debe haber descalificaciones, que no debe haber mentiras. En eso se basa buena parte de las contiendas electorales del PRI-PAN-PRD. Claro que aquí tengo los argumentos. ¿Cómo es posible que el consejero presidente del INE mantenga esa postura? Ahora sí que es radical y de confrontación. Y habla de que la democracia corre peligro. Pues los que corremos peligro somos los ciudadanos, que no tenemos un árbitro que esté independiente a las fuerzas políticas que contienden por cargos de elección popular. Voy a hablar del tema, por supuesto. Lorenzo Córdoba no puede burlarse así del pueblo, a menos que sea que el mismo pueblo lo saque de ahí. Y eso ya es bastante grave. Vamos a la información. Oiga, ¿ya se suscribió a este canal? Le encargo, si le place a usted, suscribirse en ACM Canal 54. Vamos a la información que está interesante, como siempre. Mire, Lorenzo Córdoba sigue retando, reta. Escuche usted. Gracias. Que las campañas pueden ir atendiendo a los máximos ideales de la democracia y también a las reglas electorales que nos hemos dado y que están explicitadas en primera instancia en el artículo 41 de la Constitución, deberán emanar de estas plataformas y quedar libre en consecuencia de agresiones y expresiones que canunien a las personas. De eso velará el Instituto Nacional Electoral en atención a su mandato constitucional. Las campañas de propuestas a las que siempre se apela en tiempos electorales no deben estar exentas del contraste de ideas, la polémica, el debate público, la confrontación de proyectos tan intensa como sea necesaria para expresar ante la sociedad esa diversidad y esa riqueza política ideológica que impregna en nuestro país. Para eso justamente es la competencia política. Pero para que esta transcurra en clave democrática es deseable que la discusión se base en ideas, argumentos, información verificada en la medida de lo posible y no la calumnia, la descalificación del contendiente gratuita, la estigmatización y las mentiras propagadas deliberadamente. En tiempos en los que las noticias falsas y la desinformación se rigen en México y en el mundo como amenazas reales en contra de los sistemas democráticos que evidencian la fragilidad que los sistemas que estas formas de gobierno tienen. Tendremos la responsabilidad colectiva en este 2021, la oportunidad también de desarrollar campañas electorales a la altura de las expectativas de la ciudadanía que aborden los grandes problemas nacionales lamentablemente y dolorosamente aún irresueltos. La pobreza, la dominosa desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, entre muchos otros. ¿Usted cree desigualdad cuando este hombre tiene diez asesores que le atienden el tema político de imagen y demás? Escuche a Pablo Gómez, al diputado. Pablo Gómez, escúchelo y usted tome la mejor decisión. Escuche cómo le tunde, pero sabroso. Y sin embargo, no han hecho nada. Excepto claro, en algunos lugares donde ciertos gobernadores falsamente demócratas se han lanzado hace poco contra la juventud que protestaba en las calles de Guadalajara. En general, por parte del gobierno federal y de la corta transformación, existe una ausencia de represión política. No ha habido mayor libertad política en la historia de México. Hoy, eso es uno de los grandes laboros de la cuarta transformación. Y así será. Y la libertad política implica la libertad de sufragio, de manera subrayada. No hay en México partido oficial. No existe un aparato público que esté trabajando en la presión sobre la sociedad, en la compra de los votos, en todos los mecanismos que usaron en el pasado quienes gobernaron durante décadas. Hoy tenemos una realidad por completo diferente. Se habla de la utilización de la vacuna con propósitos electorales. No se han comentado un solo hecho en relación con esto. No se podrá documentar más que a través de la mentira o de la falsedad, que es lo que usa el Partido Acción Nacional, que no hace otra cosa más que mentir y tratar de proyectar una realidad inexistente con el propósito de sustituir su falta de propuesta y de convocatoria política a la nación. Lo que estamos viendo no es más que eso. Un conjunto de patrañas. La vacuna en su llevada al pueblo y a todos llegará. Esa es la condición. No podrá ser condicionada a nadie. Requiere una custodia. Porque es un bien muy útil y codiciado. El gobierno tiene que garantizar la custodia de la vacuna por parte de servidores públicos. Y por nadie más. No la entregaremos a asociaciones privadas para que especulen con ella. Y está abierto que esas puedan comprar vacunas en el extranjero, al igual que los gobiernos que han pedido ese acceso, pero que no están dispuestos a gastar un solo centavo en ese empeño. ¿Qué es lo que caracteriza entonces el preámbulo de la confianza electoral? La alianza del PRI con el PAN. No es lo que lo caracteriza. Pero en lugar de hablar de eso y darnos explicaciones a la ciudadanía mexicana, los periodistas y los hispanistas, se dedican a lanzar mentiras y a generar un conjunto de falsedades en contra del gobierno actual, en contra de Morena, en contra de la Cuarta T. Perden el tiempo porque no pueden explicar sus actos como no sea el de tratar de agarrar un pedazo de poder que han perdido. No es la libertad la que están tratando de conquistar. No es la democracia, la que nunca pudieron lograr. No es la ausencia de represión que esa lo garantiza la Cuarta T. No. Es simplemente su ambición. Es simplemente tratar de ser opositores sin una causa válida, sin un valor ciudadano, sin una reivindicación popular y nacional. Son lo que siempre han sido conservadores que a la mera hora se unen para conspirar contra los intereses del pueblo. Esa es la alianza del PRI con el PAN. Y eso es lo que caracteriza, en verdad, el inicio de la campaña electoral. Muchas gracias. Es muy importante lo que señala el diputado Pablo Gómez, y es correcto. La vacuna, ante una emergencia sanitaria, ha sido utilizada como un estandarte político. El presidente les quitó ese estandarte. Les entregó la facultad de comprar vacunas. Nunca quisieron comprarlas. Dicen que llega demasiado tarde. Bueno, si de verdad existiera la mínima intención de comprar vacunas para regalarlas al pueblo. No hay imposibles. ¿Por qué? Porque pudieron haber hecho trámites con anticipación y poderla comprar. Pero no lo hicieron porque nunca tuvieron esa intención. Son farsantes. Junto con el del INE, son farsantes. Los gobernadores, los partidos, hombre, les pidieron apoyo, quitar la mitad de sus prerrogativas para entregarlas a esta necesidad social nacional. Y nunca quisieron. ¿Por qué no quisieron? Bueno, porque esto representa un gasto muy fuerte. Y aunque ellos tienen cantidades millonarias para gastar en las campañas, dinero suyo, dinero mío, dinero de todos, que pagamos impuestos, ese es el dinero que querían gastarse. Pero les place más mover sus plataformas electorales, sus viejos y arcaicos modelos de compra de votos. Y lo de la vacuna era simplemente estar como cuchillito de palo una y otra y otra y otra vez porque no les interesa este pueblo de México. Los saqueos están documentados. No ha caído nadie a la cárcel de los peces gordos porque el fiscal tampoco le interesa mucho. Pero elementos hay. Al menos Peña Nieto y Felipe Calderón, los dos últimos expresidentes de México, sí podrían ser llamados ante la justicia, ya que lleguen a prisión es otra cosa. Pero hay elementos suficientes de prueba de la corrupción. Es cierto, se ha barrido, pero falta combatir la impunidad y ahí la fiscalía queda a deber. La Fiscalía General de la República es un tema que ha abordado de manera recurrente porque me parece que está jugando un papel de complicidad encubierta. Es decir, detengo a unos, pero a otros no. Señalo a unos, pero a otros no. Eso se llama justicia selectiva. Y lo sabe Gersmanero. Por eso, y también lo debe saber Pablo Gómez. Y lo debe saber Lorenzo Córdoba. No son criaturas de brazos. Son personas muy preparadas, pero muy ladinas. No les interesa este país, no. Al INE le interesa sacar ventaja lo más que pueda. Porque están acostumbrados a eso. Son hipócritas. Son personas de doble moral. Y aparte, están bajo la tutela de Claudio Gicotencatl González Guajardo. Son los empleados del Poder Económico, el INE y sus consejos generales. ¿Ahora qué? ¿Van a ir en contra de la alianza de Morena, PT y Partido Verde? Es lo más seguro. Ellos están al servicio de Claudio Gicotencatl González Guajardo. Y que la democracia y que, por favor, esos rollos de Lorenzo Córdoba están muy gastados. La democracia no ha existido en el país en muchas décadas. Y ahora que hay democracia, no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque ellos no ganan así. Ellos ganan manejando las elecciones, manipulando los números de las elecciones, influyendo incluso en el electorado, que no debe ser. Un árbitro imparcial, clamamos porque haya un árbitro imparcial en un proceso electoral. Pero bajo estos criterios, no hay. Y tiene tres denuncias encima. La primera, la denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados. La segunda, la impugnación del presidente de la República ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la tercera, Miguel Arzate, el reportero de SPR, Sistema Público de Radiodifusión, por acoso y por violentar sus derechos humanos. Y nadie ha hecho nada. Está impune Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE y Ciro Murayama. Los que verdaderamente mueven los entretelones del INE. Tengan cuidado, nada. El tigre está suelto y despierto. Así es que, pues más cuidado con esto. Están muy descarados, muy cínicos. Sabemos que son hipócritas, que juegan con la gente. Ya no estamos en esos tiempos. Debieran saberlo, por el bien de todos. Porque las instituciones necesitan ganarse la credibilidad y no se la han ganado. Bueno, lo que dice Pablo Gómez, nunca quisieron comprar las vacunas. Eso es cierto, diputado. Pero también es cierto que hay una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados y creo que es el momento de atorar de una buena vez a este instituto que no tiene ni pies ni cabeza, sino el sesgo político y dados cargados, echados a favor de la alianza PRI-PAN y PRD. Amigas, amigos, están informadas, informados, aquí en ACM Canal 54, su canal. Yo los veo en la próxima. ¿Les parece? ¡Órale pues! ¡Nos vemos!